Siempre en la jornada del día viernes en el Atlántida Rock Festival pudimos disfrutar del espectáculo de Rojo 3, una banda que podemos mencionar como locataria, si se quiere, fundada en Salinas, con Marcelo Lazo, ex baterista de Buitres y anteriormente de Los Estómagos, como principal figura, como principal líder de esta agrupación. Él conversó con nosotros al terminar el recital de la banda. Minutos después de que bajó la gente de Rojo 3 de su presentación, mucho más. Estamos con Marcelo Lazo. ¿Cómo te va, Marcelo? Pecable, un lujo. Muy contento por lo nuestro, pero por la fiesta en general. La gente está disfrutando, las bandas están tocando bárbaro. La verdad que un festival, como hacía pila, no se hacían acá en La Vuelta, en la zona. Ustedes vienen trabajando mucho, en muchos aspectos, en difusión y demás, en producción, pero encontrarse con la gente así, y sobre todo la gente de La Costa de Oro, porque ustedes son de La Costa de Oro, debe tener algo muy especial. Claro, sí, por supuesto. Nosotros, mirá, como creo haber dicho varias veces, somos una banda nueva que venimos trabajando a poco, y que nos convoquen para este tipo de cosas, la verdad que nos pone muy contentos. Y sí, nada, es la primera vez creo que tocamos en la zona. No habíamos tocado nunca por acá. Siempre Montevideo o el interior, pero La Costa es la primera vez que tocamos, y debutar así, imagínate. La verdad que estamos muy contentos, muy contentos. Vamos a contarle a la gente que nos mira en otros lugares del país, cuál es la propuesta musical. ¿Por dónde vienen los sonidos de Arrojo 3? Mirá, nosotros tenemos un estilo rock 80-90, que es lo que yo toqué toda la vida, y además es lo que nos gusta, no solamente a mí, sino al resto de la banda. Y tratando de instalar nuevamente un sonido rock uruguayo de aquella época, que hoy por hoy, de repente, las bandas, por un tema generacional o de influencias, como que ha quedado un poco de lado. Si bien hay bandas que hacen lo que hacemos nosotros, pero lo veo yo que va por otro lado el tema del rock, ahora, actualmente. Y el sonido nuestro va por ahí. Hay mucho sonido de 80-90, y vuelvo a repetir, no lo hacemos a propósito, es lo que nos sale, por mis años de épocas pasadas, y por lo que es lo que les gusta al resto de la banda también, al resto de los integrantes. Bien, ¿dónde escuchamos Arrojo 3? ¿Dónde encontramos el material? Bueno, Arrojo 3 está en, creo yo, todas las plataformas digitales. Ahí van a encontrar el disco Tiempos, que es el primero que sacamos, y habíamos sacado dos EP anteriores. Plataformas en Instagram, Rojo 3, Rojo-3, YouTube, Rojo 3 Banda, creo que está, y en Facebook también. En todos esos lugares van a encontrar la música, videos, información de fechas, etcétera, etcétera. Yo no puedo dejar de hablar de los estómagos de buitres. No puedo, estoy hablando con vos. Bueno, es toda una tentación. Sobre todo cuando en los últimos tiempos se han dado muchos homenajes y presentaciones en todo Canelones, en Pando, hace poco en Parque del Plata también. Y probablemente en breve está en Salinas también, la muestra de fotografía. Nada, lo que ha pasado con el homenaje el año pasado fue una cosa muy emocionante para todos los estómagos y para la gente también. Nosotros incluso hacemos, hoy cerramos, por ejemplo, con un tema de estómago. Y nada, es algo que eternamente lo voy a llevar sobre mi pasado musical. No me molesta en lo absoluto hablar ni de estómago ni de buitres, al contrario. Yo siempre digo que tuve la suerte de tocar en dos bandas que fueron referentes tanto en la década de los 80 como en los 90. O sea que es imposible no mencionarla, ¿no? Si imaginamos las raíces del rock uruguayo, los estómagos son parte de esas raíces. Y están metidos ahí, claro. ¿Cuántas de esas raíces están hoy en Rojo 3? Y en mi caso, yo, 100%. Diego, por ejemplo, el vocalista, se crió de más joven, escuchando estómagos y buitres. Lo mismo pasa con Leo. O sea que hay mucha influencia de esa época, de ese estilo de música. No de repente en la parte de letras, ¿no? Las canciones de Rojo son historias contadas en formato de canción. Pero la parte musical tiene mucho de estómagos, de buitres y de esas dos décadas. Estamos en Índigo Restobar. Estamos en la playa Brava de Atlántida, capital turística del departamento de Canelones para invitarlos a compartir un corte comercial. Al regreso volvemos desde aquí con mucho más Destino Costa de Oro. Gracias por ver el video.